Llegó a mi casa un amigo que tenía ya mucho tiempo sin mirar. Con él traía a su niño de cinco o seis años cuando más. Después de ofrecerles de tomar, comenzamos a platicar, cuando noto que aquel niño se comienza a inquietar. Para arriba y para abajo se movía aquel chiquillo. Parecía que traía un alguate en el fundillo. Mientras nosotros platicábamos entre risas y bromas, de repente aquel niño con un cuadro se obsesiona. Y yo, como buen anfitrión, y para que dejara de joder, le di a aquel niño el cuadro que tenía colgado en la pared. Y así seguimos nosotros platicando con mucha dicha y gran placer. Y de repente el niño empieza a llorar por el clavito que había quedado en la pared. Y yo, como buen anfitrión, y para que dejara de joder, le di a aquel niño el clavito que había quedado incrustado en la pared. Y cuando al fin pensé que ya no estaba a su merced, ahora el cabrón quería el hoyito que había quedado en la pared. Esto me recuerda una cosa, y no crean que es un mito. Hay gente que así se la lleva pidiendo de poquito en poquito, y al final te vienen pidiendo hasta el hoyito. Aguas con lo que prestas. Saludos, su amigo Pepe el Toro Armenta compositor, el que escribe mal y canta peor.